Música Mira a la gente, mira a los demás Chocan con otro, sin saber ni dónde están Con una actitud que no es positiva Vive luchando por algo que no está bien Música Debemos de creer en la dignidad de cada quien Debemos de creer en lo que pueda no hacer Música Debemos de creer Hoy cada gente cree que no llegará a ningún lado Comienza su juego Como más les conviene a unos y a otros Debemos de creer Debemos de creer Música 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 Música